Aquí está. Oye, colega, gracias por rescatar a Taniest. Parece que siempre puedo contar contigo, pase lo que pase. Quería decírtelo, pero... Hoy en día, ser una sirena significa tener una diana en la espalda. Deberíamos tratar el tema que nos ocupa. Aunque tu busca cámaras les haya cortado el suministro, los Calypso han amasado una cantidad enorme de heridio. Se están preparando para usarlo. Puede que para abrir la gran cámara. Taniest, ¿acaso insinúas que la gran cámara existe? Eso, eso iba a preguntar yo. ¿Qué? Solo me ciño a las pruebas que tenemos. Lilith, si la gran cámara existe, debe de albergar una criatura de un poder inconmensurable. Los Calypso ya son unos monstruos. No quiero descubrir qué pasa si se hacen con semejante poder. Cuando me raptaron, me llevaron a un fuerte en el que acumulaban todas las ofrendas de heridio. Sea cual sea el plan, lo llevarán a cabo allí. Ahí es donde tenemos que atacar. Colega, ve a reposo de Roland y dile a Bon que reúna a los invasores. Vamos a zanjar esto. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Busca cámaras! ¡Has venido! ¡Nos atacan! ¡Ayúdanos! ¡A todos nos llega nuestra muerte! ¡Mira! ¡Es un auténtico un fa... ¡Eso es justo ahí! ¡También salió! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Justo a tiempo, busca cámaras! ¡Creía que la íbamos a palmar! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera un momento! ¡Hay que aplastar a los invasores carmesíes de una vez por todas! Tyrin, envía a... Bryden. ¡Yo te nombro rebanador del recto de Roland! ¡Yuhuu! ¡Toma ya, Elidio! ¡De puta madre! ¡Ay, desata el caos, mi gladiador! ¡Dios, te lo ordenas! ¡No me jodas! ¡Está Kestrina! ¡Cuidado! ¡Come! ¡Apuñetas! ¡Mata a ese vito! ¡Ok! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Muy bien! ¡Mata que el cámaras se cobra! ¡Boo! ¡Corre, corre, Hanna Mando! ¡Mu, u, 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 u... ¡Muere, muere, muere! ¡Esto, vamos! ¡Sienta bien esta revuelta! ¡Apenas topado conmigo! ¡Has pasado! ¡Reposo de una revuelta a salvo! ¡Una victoria por fin! ¡Vamos a echarla, tron! ¡Eh! ¡Vamos a atacar el fuerte de los Calypso, ¿verdad? ¡Ya era hora! ¡Me apunto, tron! ¡Estoy hasta la coronilla de ser el juguetito de los Calypso! ¡Venganza! ¡Atención, troncos y troncas! ¡Ha llegado la hora! ¡Vamos a arrasar con los Calypso y demostrarles a esos pringados qué pasa cuando les tocas las pelotas a los invasores carmesíes! ¡Invasores carmesíes, al ataque! ¡A la Catedral! ¡Adelante, mi ejército carmesí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a la victoria! ¡Ya! ¿Nos estáis atacando? ¿En serio? ¡Comet torretas! ¡Muerdos de hambre! ¡Ay, qué joder! Así que estaban ahí ¡Chaito, traidores carmesíes! ¡Retirada a reposo de Roland! ¡Atrás! ¡Corred, corred, corred! ¡Salid por patas! ¡Tienen la sartén por el mango! No podremos alcanzar el fuerte de los Calypso mientras las torretas sigan activas Quizá pueda inutilizarlas con un cambio de fase pero para hacerlo necesitaré mi amplificador de eridio Está en mi laboratorio secreto bajo una antigua mina de Dal cercana ¡Bon te enseñará el camino! ¡Vaya! Eso ha ido de pena Pero, si has sobrevivido Aún nos queda esperanza, Tron Esto se me hace raro decirlo Pero una voz en mi cabeza me ha dicho que necesitas ayuda para entrar en la antigua mina de Dal Cuenta conmigo Un segundo ¡A mazarse! ¿Qué? ¿Se me ve un buen culillo desde ahí? ¡Uuuh! ¡Ya falta poco! ¡Uuuh! La mina está por allí ¡Ya está! ¡Feliz caza! ¡Mi laboratorio secreto te espera! ¡Ve! ¡Banz! ¡Va! ¡Feliz caza! ¡Banz! Cuando mis poderes de sirena se manifestaron, sabía que necesitaba una zona oculta en la que poder experimentar con ellos. Usar un amplificador de heridio a plena vista llamaría demasiado la atención, y esta explotación minera abandonada de Dal me dio la tapadera perfecta. Ruta bloqueada, Tannis. Bueno, por ahí no se puede pasar. Espero que no te importe ir a pata, como se suele decir. ¿Tú tienes patas? Sinceramente, para mí la mayoría de las personas solo son un amasijo de formas y colores. Cuando mis poderes se manifestaron por primera vez, fue como si la electricidad de toda la ciudad me recorriese el cuerpo de arriba a abajo. Apoyé la mano en una lavadora para no perder el equilibrio y estalló al instante. Semanas después seguían apareciendo calcetines desparejados. Me di cuenta de que no podía controlar mis nuevas habilidades, así que busqué algún lugar donde la única víctima occidental pudiese ser tiempo. ¡Sí! ¡Esto es imposible! ¡Va a salvarme! ¡Hala por la historia! ¡Siren, me protege! ¡Va a enfrentar! ¡Suscríbete al canal! Voy a partir esta pera, limonera. ¡Un agujero en el coco! ¡Qué gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Este control remoto me satisface sobremanera! ¡Ah! ¡Cierto! Lily suele dar algún refuerzo positivo. ¡Un momento! ¿Bien hecho? Sí, más que suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡FCon tu mandada por negocios! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, más que no tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va mi cacharro! ¡Maldito malo! ¡Muy buenas vidas! ¡Maldito malo! ¡Maldito malo! ¡Esto es de verdad! ¡Maldito malo! ¡Maldito malo! ¡Maldito malo! ¡Maldito malo! ¡Maldito malo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está listo! ¡Vamos! ¡Vierta cerca! ¡Veamos un poco de las amarras! ¡No! ¡Veamos un poco de las amarras! ¡Veamos un mejor! ¡Aquí está! ¡Veamos un poco de las amarras! ¡Veamos un poco de las amarras! ¡Trupor! ¡Veamos un poco de fruta! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Qué mexicano! ¡Echa la mierda! ¡O último vez! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Voy a ver que ese niño murió de la emoción! ¡Suscríbete! ¡Chatarra, nos convertiremos! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Cruza el puente elevado! ¡Tenemos que conseguir mi amplificador de heridio si queremos acabar con esas torretas! ¡Sus! 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 Hecho de menos la emoción de la caza. Cuando nos pagaban por perseguir a esos fugitivos y mercenarios. Acechando, pasando desapercibidos, rastreando. Éramos un depredador de élite. ¡La locura huye a la luna diurna! Y ahora no somos más que un automático diferente. El laboratorio está cerca. Y como mis profesores me decían, estás progresando, así que por favor deja el soplete. ¡Listro! 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 No tenemos acceso a la pala de живот premio. ¡Mill pretty dayitada! ¡Listro! ¡Cuidado con el macho bark! De hecho, mata al macho bark. ¡Cuidado con el macho bark! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y así termina el reinado de terror del macho bark. Por ahora. ¡Ayúdame! 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 Estás muy cerca Pero como todo y todos en Pandora Parece que el ascensor que va al laboratorio Ha quedado inservible Tendrás que encontrar otro modo de entrar ¡Gracias! 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 La entrada al laboratorio está en la gran cueva A ver cómo lo puedo dejar más claro Es una cueva y además resulta que es grande ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Dándote un voltio por una mina abandonada? Vale, vale, entiendo. Bueno, solo era para decirte que estamos trabajando en... ¡Estamos preparando una gran sorpresa! ¡Lo vas a flipar! ¡Te va a encantar! Troy, venga ya, ya lo habíamos hablado. En fin, la gran gámara nos llama. Hasta luego, superfan. Necrotafello. La primera vez que oí el nombre del mundo natal de los heridianos fue de la boca de Leda. Estábamos atravesando el desierto en mi buggy para boñigas cuando nos encontramos con unas ruinas. Los robots se volvieron locos. No dejaban de emitir ruidos y pitinos. Y mientras yo vigilaba por si venían racks, Leda empezó a cavar en la arena. De repente, miró hacia la luna y dijo, ¡Necrotafello! Como si ya pudiese verlo. ¡Necrotafello! ¡Ja! ¡Curioso nombre! ¡Completamente cargada! Busca una vagoneta llamada Kate. Tiene pinta de gamberra. Ella te mostrará el camino. Tuvimos una breve y tumultuosa aventura que acabó cuando las vías nos hicieron tomar caminos separados. Como se suele decir. Así es la vida. Y ahora acaricia la gamberra. ¿En serio confía en mí? ¡Cállate, Kate! ¡Cállate, Kate! ¡Cállate, Kate! ¡Destrúyelos! Si esas cosas se vuelan en mi laboratorio, podría dañar mi preciado equipamiento. ¡Asco de bichos! ¡Venga, acaricia a mi ex una vez más! Gracias, Kate. Ya nos pondremos al día. Bien, busca cámaras. La entrada está al final del pasillo. Ya casi estás. Ahí está, mi amplificador de heridio. Tenemos que llevarlo a reposo de Roland. Quita esos enganches para que podamos transportarlo. Y que conste que nadie puede entrar en mi laboratorio, pero contigo haré una excepción. Por esta vez. ¡Excelente! Ahora baja el amplificador. Creo que con uno de esos interruptores será suficiente. ¡Bien hecho! Ya veo por qué Lilith siempre confía en ti para... Bueno, para todo. Por ahora podemos poner el amplificador en reposo de Roland. Ya le he dicho a la escultura humana, Vaughn, que nos ayude a transportarlo. Te está esperando en el garaje de abajo. ¡Eh, busca cámaras! La voz en mi cabeza me ha dicho que te ayude a llevar el coso de heridio a reposo de Roland para ponerlo a salvo. No me he rajado. Te espero fuera. Sin prisa. Estaré escuchando musiquita. Sí, señor. Bermud Digby. Un clásico. ¿Todo listo, Tron? ¡Vamos allá! Podría escuchar los temazos de Bermud Digby todo el día. Pero la mujer en mi cabeza me ha dicho que tenemos que ponernos manos a la obra con lo de él. ¡Vamos allá! Transacción finalizada. 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 Pisa a fondo. Eso tú pisa con el pie. ¡Que no pares, coño! Ya está. ¡Venganda! ¡Vamos a devolvérsela. Soy invencible, coño! ¡Nos están dando, busca cámaras. ¡Tenemos compañía! ¡Protege el cargamento! ¡No te recordemos! ¡No te recordaremos! ¡Lo not! ¡No te recordemos! ¡No te recordemos! ¡No te recordemos! ¿Tres unidades muy calo? Sí. Pregunta por nuestro paquete de reencarnación. ¡Pregunta por nuestro paquete de reencarnación. ¡No te recordemos! 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 ¡No tearet ¡Nos están disparando! ¡Mente �licuadera! ¡Nos han dado! ¡Los tenemos detrás! ¡No dejes que nos coman terreno! Creo que tengo a ti. ¡Más enemigos! ¡Pojito! ¡Impacto! ¡Sámonos! ¡No espino! ¡Sámonos! ¡Sámonos! ¡Por espíritu! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! Creo que estamos a salvo. ¡Eh, Tron! ¿A dónde vas? ¡Eh, busca cámaras, Tron! Tenemos que acabar lo que hemos empezado, ¿vale? ¡Aún no estamos a salvo! ¡Vamos a meterles caña! ¡Eh, una nave de los hijos! ¡Cuidado! ¡Torretas! Las torretas me ponen triste desde que Troy Calypso me quitó las vías. ¡Se van a enterar! ¡Vamos a devolvérsela! ¡Nos están dando! ¡Busca cámaras! ¡Muerte a todos los vehículos! ¡Lo he dicho yo! ¡Bum! ¡Nos están disparando! ¡Destrúyelos! ¡Que ningún vehículo escape a nuestra era! ¡Nos han dado! ¡Falta fuego! ¡No! ¡El camino está bloqueado! ¡Busca cámaras! ¡Dispara al tanque! ¡Conduce, Tron! ¡Es la gorra! ¡Lo conseguimos! ¡Estoy sudando adrenalina! ¡Me encanta este planeta! ¡Vamos aplastación! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Jugar mierda de hogar! Oye, busca cámaras. Tengo que reconocerlo. Mira que he tenido viajes moviditos, pero ir contigo al volante es la hostia. ¡La hostia! Si alguna vez quieres darte una vuelta por ahí, avésame atrás. ¡Será tronchante! ¡Epa! Perdona. Me he venido demasiado arriba. En fin. Vigilaremos la movida eridiana esta y reuniremos a las tropas. Cuando Lilith nos lo ordene, nos pondremos en marcha. Ah, ¿y le puedes pedir a la mujer en mi cabeza que me deje en paz de 8 a 11? Es cuando hago mi meditación especial.